¿Cómo están? Buenas tardes, miércoles 17 de abril Comenzamos ya nuestro programa Sígueme con toda la onda Con todo el espíritu Un día más primaveral Este clima ya nos tiene locos Y a los alérgicos como Michael No, pero hoy día hace más calorcito Y nosotros que somos alérgicos, gordos Hoy la estamos sufriendo desde ayer Nos estamos pasando mal, nos estamos pasando mal Pero no importa, vamos con toda la actitud Dani Aránguiz, ¿cómo está? Muy bien El sillón de azules Es que le integré al chat de vestuario Me encanta Por el otro cote tenemos al sillón de negro Así es Ceci Gutiérrez ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Es feliz? Sí ¿De fin de felicidad? Son momentos Son momentos ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hoy nos la van a aplaudir ¡Bravo! Todo bien ¿Qué malos compañeros? ¿Qué malos compañeros? Esos los azules contra los negros No, muy bien Comenzamos de inmediato Porque hay información nuevamente de Paula Pavich Con algunas declaraciones que llamaron mucho la atención Ceci Sí, porque Paula se ha convertido como en un personaje recurrente de nuestra parándula Y por lo tanto es un personaje también atractivo de entrevistar Y en esta oportunidad fue Pamela Díaz que la entrevistó en su... No sé si ya es podcast, programa de YouTube, live, no sé Pero en alguna plataforma sale esto Ya En YouTube O en toda la anterior O en multiplataforma, no sé Sí Y se refirió a Marcelo Ríos de una forma bastante particular ¿Cómo? ¿Vamos a verlo mejor? Vamos A ver ¿Volverías con tu ex? No ¿Te separaste enamorada? No Es que siento que como que el amor que tengo por él Es como un amor de madre e hijo, ¿cachai? Es como ese amor incondicional que como que nunca se va a terminar Y como ese amor de familia, ¿cachai? Como de partner que fueron en su tiempo Sí, como que así como que da lo mismo lo que haga, te perdona todo, no importa Pero no de pareja ¿Cuánto tiempo duraron? 16 años ¡Eh! Concho, le harto, cabezona Sí Sí, pero bueno, si al final onda es como que... ¿Qué tiene Marcelo? ¿Qué edad? 48 Ah, es más grande que tú Bueno, pero igual te hay una etapa en tu vida que tenís 42 Que está muy entretenida Sí, güey Es como en los nuevos 20 Te lo juro ¿Cómo te define, cómo defines tu relación con Marcelo? En tres palabras Eh... ¿Qué fue? ¿Qué fue? Un aprendizaje Fue momentos súper lindos y crecimiento ¿Te enamoraste? Sí ¿Te desenamoraste? No, porque siento que todavía lo amo, pero de otra manera, desde otro lado O sea, le tengo cero rencor, cero mala onda ¿Te vivían bien? Sí O sea, ahora, de nuevo, sí Ah, porque tú... En algún minuto es como que hubo una pataleta ahí entremedio, pero sí, ahora sí Fue lo que cuando se publicó esas cosas, como en el diario, cuando te pescaron así como lo del auto, pensiones, cosas así ¿Ahí estaban peleados? O sea, todavía tengo esos mismos problemas, pero ya no desde no te hablo y no me hables si hablemos a través de abogados Ahora es como que... Ah, pero qué bueno Sí, es como que ahora volvimos a hablar de nuevo como buena onda y amigos y todo Pero Juli, ya, todavía lo... siente que todavía lo ama Desde otra forma, desde otro lugar, pero todavía lo ama Pero Juli, ¿encuentras que está mal? No, está súper bien Está súper bien, pero ella lo explica, yo también ayer hablé con la Paula Pavich Que explica que efectivamente es un amor que cambia, ¿no? Porque siempre van a ser familia Es importante también lo que dice, que siempre le va a perdonar todo Es que ahí es donde yo digo, ¿qué? 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 O sea, no me puedo olvidar de todo lo que ha pasado de que Marcelo Ríos la tiene demandada por injurias Sí En nuestro país, de que Marcelo Ríos en algún minuto postulaba que era ella la que se tenía que ir de la casa Y él quedarse con la casa con los niños De todas las deudas que está sumergida Yo entiendo que ella está en un proceso espiritual de crecimiento Que lo encuentro fantástico, lo encuentro que la Paula está radiante Pero como que no le pase nada Es que eso, cuando tú conoces mucho a un hombre, sabes que todas esas cosas son mañas para hacer daño ¿Tú crees que Marcelo Ríos necesita a punto de tú quedarse con la casa? No Eso lo hace para hacerle daño a la esposa Porque no sabes por dónde agarrarla Cuando los hombres ya no saben cómo manipularte emocionalmente Y sienten que se les está yendo Tratan de hacer estas cosas para sacar de quicio Y a muchos hombres les gusta pelear con las mujeres Porque eso los mantiene vivos Yo conozco a uno, pero ni te digo Pero con mayor razón ¿Cómo puedes seguir amando y perdonando a alguien que está buscando hacerte daño? Porque tú mismo lo dijiste Busca hacerte daño, ¿no? Por otras, no directamente Pero por otras cosas que molestan, que incomodan y que duelen Entonces, con mayor razón ¿Cómo es el nivel de evolución emocional? Es como cuando no perdona a los hijos Pero es que no es tu hijo No es tu hijo Sí, pero yo entiendo a la Paula La entiendo ¿Pero qué te sentía identificada con eso? En algunas cosas, sí Uno termina adoptando a esta persona Sobre todo cuando son tantos años Te haces cargo Y cuando tienes hijos con esta persona Tú te haces cargo intrínsecamente, inconscientemente Que no debería serlo No estoy de acuerdo Pero es por eso te digo Pero cuando ya terminas esa relación Yo entiendo que eso pasa mucho con los matrimonios Que duran mucho tiempo y todo Pero cuando tú ya terminas esa relación Tú te das cuenta que no tienes tres hijos Tienes dos Entonces te haces cargo de tus dos hijos Entonces, y más encima un hombre que te está tratando De no hacer la vida grata De no hacer la vida fácil Cuando él está pololeando con una niña de 18 años ¿También está pololeando? Sí, pero ¿sabes lo que va a pasar? Entonces es como Está bien, yo entiendo que ella siempre lo va a querer Porque es el padre de sus hijos Que va a tratar de buscar De llevarse de la mejor manera La relación más armoniosa Pero de ahí a que perdonarle todo eternamente A mí me sorprende la dicotomía que tiene ella Para pensar sus cosas Porque hace un par de semanas O hace tres semanas Lo estaba matando en Podemos Hablar Oye, si lo está demandando Y ahora veo otra cara de la moneda Completamente distinta Pero acá, primero O este coaching de felicidad Este coaching de felicidad Lo ha hecho demasiado bien No es de felicidad Internamente De superación Esa limpieza interna espiritual Sí, pero me ha hecho polole Ya, claro Pero en el fondo Lo que yo veo acá Veo una persona que a lo mejor No está viendo lo que realmente tiene que ver Porque en el fondo Él le cortó la tarjeta de crédito Para sus hijos Que pedían comida A través de una aplicación Los hijos no podían pedir comida Por la tarjeta de crédito Con lo que era mamá Cocín Y dale también Pero bueno Pero un punto Sí, puede ser un punto Pero más allá de eso Es el hombre que te pidió Tres años de cárcel Y esa causa judicial Está viva Está pendiente De hecho Ella lo dice Estas cosas pendientes Se mantienen Pero yo creo que En el caso de Paula Efectivamente No se puede analizar Tal vez Con la realidad nuestra Porque ella está viviendo Un proceso hace mucho tiempo Que no es un coaching De felicidad Pero sí es una Sanación de vida Llamarlo de alguna forma Y la misma Paula Acá sentada nos explicó Yo siento que Que hay varios puntos Primero Últimamente Yo no la he visto matando A Marcelo Chino Ríos Que ella en PH Cuente la historia De lo que pasó Y cómo sucedió No significa que lo haya matando No significa que lo haya matado Pero ya veamos las cosas Como Michael Cuando tú ves Es el revista Tú has visto a Paula En PH Hablar de Marcelo Ríos Es un tal por cual Y que cuenta los hechos Como son Y qué significa eso Que la gente O sea lo deja mal Está contando su historia Está contando su historia Y su historia Lo deja bien parado Chino Ríos Yo estaba en ese programa Y te puedo decir que Fui como Ríos Graneado Recuerda Siempre Ríos Graneado Nunca Proteína Fui como Ríos Graneado Y te puedo decir que Por algo Marcelo Chino Ríos No solo por lo que dijo PH Lo que dijo acá también La demandó por injurias O sea no por nada Si es que también Estamos dando la normalidad A las cosas que hace Marcelo Chino Ríos Que él como que saca Las demandas del sombrero Está demandando un poquito Por todo Porque él si tiene Un stack de abogados El si tiene No como Miguelito Que tiene solo uno De hecho se compró un bufete Pero lo que voy Es de partida Se compró hasta la oficina Todo Hasta el código penal Lo de Paula Pabit Se grabó cuando en PH Estamos hablando de harto tiempo No estamos hablando Noviembre Noviembre Estamos hablando de harto tiempo No de la semana pasada Eso fue el año pasado Si por la entrevista Que hizo acá Pero acuérdense Pero Pero Sergio Si yo me estoy yendo Solo a los hechos Y los hechos Es que ella está contando Su historia Pero Alguien puede Si pero Tú ves un odio Pero no es culpa de ella Está diciendo la verdad Pero tú ves un odio ¿Ves unas ganas real De dejar mal a Marcelo Chino Ríos? Está contando su verdad Pero al contar su vida Es contar Para dejarlo Ya no sé qué Quiere que se quede callada Pero no es eso No hay una violencia De parte de Paula Marcelo Pero espérate Igual Dañó la imagen Sí Yo creo que la gente No cambió Su percepción de Marcelo Ríos Antes y después Del testimonio de Paula Pabit Cero Ah no si no Igual Marcelo Ríos Tenía una imagen De súper buen papá Y de súper buen esposo Pero es que Tenía una imagen De ser un pesado Y todo Y todo Y todo Pero De buen papá O de buen esposo Por lo menos Yo lo tenía así Pero espérate Yo siento que No es ser mal papá O sea No lo dejes como mal papá Porque Que los hijos No tengan Cupos en la tarjeta Para pedir en una aplicación No te convierte en mal padre Porque a sus hijos No les falta nada Y nunca les ha faltado nada Y la misma Paula Eso lo ha Lo ha dicho Yo lo también lo encontré Entonces por eso yo creo que No es que sea un mal papá Ni nunca lo dejó como mal papá Tampoco Y tampoco creo que quede esa sensación Porque De hecho él se fue de la casa Le dejó la casa a la Paula Con sus hijos Se quedó con sus hijos En el periodo en que la Paula Estaba en Chile Con ayuda de la mamá Obvio Los trajo de vacaciones Hace poco a Chile Tú te encontraste con él Bueno Vino con los hijos Entonces mal papá no Otra cosa Es el castigo A la Paula Es diferente Pero yo creo que los hijos No se han visto afectados En su día a día Con esta separación Más allá de lo emocional Obvio que para cualquier hijo Afecta Pero ella misma dijo Que iba a comprar una casa Y que esa casa no tenía Tenía dos dormitorios Y que los hijos eran cinco Y que en el fondo Claro que era como para que Interpretaba que era como Para llevarlos por separado Lo dijo en este programa Claro que nos contó Y de hecho Esa fue la única vez Que fue hace como un mes Que la Paula Dice por primera vez Creo que estoy abriendo los ojos Y viendo al verdadero Marcelo Ríos Que antes no había visto Porque antes siempre Como que lo justificaba Y decía que la intimidad Le era otro Que no era así Que era como un personaje No pero después también Yo me acuerdo Cuando tuvieron una pelea Ellos Que la Paula lo contó Acá también Y después al día siguiente Todos los dos días Le fue a pedir que le hiciera La transferencia Porque la Paula Le hacía la transferencia Sí porque esa era La relación que tenían ellos Tienen una relación Que es particular Que no es una relación Quizás que a muchos Nos gustaría entender O nos cuesta más entender Sí De hecho volvieron a tener Esa relación Porque ella lo dice Estuvieron quebrados Hablaban solo por abogados Ahora volvieron a tener Esta buena relación Y además ojo Que Paula habla de perdonar Y nosotros acá lo conversamos Y no me acuerdo Si lo conversamos con ella Pero en distintos temas Lo hemos planteado también Que perdonar No significa olvidar Paula probablemente No va a olvidar Todo lo mal Que ella vivió Como pareja Y estoy súper de acuerdo En la Ceci Dejar de lado El rol de padre Y enfocarnos En el rol de pareja Probablemente no se va a olvidar De las cosas Que ella sintió mal No se va a olvidar Cuando vio al Chino Río En esas vacaciones Con esta chica De 18 años Y ella sintió Que algo raro pasaba Y ella sintió Que el Chino Le estaba faltando el respeto Y agarró sus cosas A Paula y se fue Cuando todavía no se sabía Que había una relación entre ellos Que la Paula En ese mismo sillón lo contó Probablemente eso no se va a olvidar Pero con el proceso Que ella está viviendo Que yo insisto Es súper potente Y que nosotros No lo hemos vivido Como de sanación Probablemente Si logra perdonar Esas actitudes Para poder avanzar Si tampoco se puede quedar pegada Yo veo a una Paula ahí Más sabia que nunca Más sabia que en las otras entrevistas Que nos ha entregado Es que yo creo Que no es sabio Y no es bueno Asumir que Tu pareja Que eres el padre De tus hijos Se convierte en un hijo más Pero es que así vivió La relación ella Bueno Pero por algo Esa relación Esa relación se terminó Entonces Es como cuando muchas veces Las mujeres nos separamos Se separan Y el hijo mayor O el hijo hombre de la casa Toma el rol de hombre Sin duda Y no corresponde Porque el hijo es hijo Ella misma contó Entonces Es ahí cuando los roles Se intercambian Y me parece que no es sano Para nadie Porque el chino Tiene a su mamá Pero darte cuenta Que lo viviste así Ahí está la sanidad El darte cuenta Que vivías En la relación Como una madre No porque ella se da cuenta Que vivía Y que lo sigue queriendo Como una madre un hijo Eso lo explica ella Tampoco es Buda Tampoco es tanta sanación Tampoco es que sea Madre e hijo Pero uno al final Se termina haciendo cargo De estos hombres Que son inútiles Desde el cuidado Claro Que la comida Inútil me refiero Que tú mismo acabas de decir Que ella le hacía las transferencias Claro Que no saben la comida Que le tienen que ordenar la ropa Que están acostumbrados Que lo hayan Que le hagan las cosas Así tantos años Que uno pasa a tomar ese rol Sin querer hacerlo Y ya se hace parte De una costumbre Es lo mismo Cuando tú ayudas a una amiga Cuando tú ayudas a una amiga La primera vez Eres buena persona Eres gentil Cuando la ayudas a la segunda Ya Y después la tercera vez Se lo esperan Y se hace una costumbre Lo mismo pasa en las parejas Sí, obvio Pero no por eso Vas a estar obligada Eternamente No, pero ella está No, pero ella está No, pero si quieres Si lo que pasa es que En rigor En rigor Creo que Es raro lo que dice Como que no ha pasado nada Siento yo Pero es una percepción personal Claro Y es súper personal Pero por ejemplo Cuando ella misma contaba acá Que estaba en la casa De Marcelo Ríos Con ella Que compartía con su hijo Y estaba en la pieza Al lado Estaban todos los abogados Marcelo Ríos Preparando una acción legal Contra ella misma Y ella escuchaba Como los abogados Se iban preparando Una querella contra ella Que es la misma acción judicial Que todavía está viva Ya, pero yo tengo una pregunta a ti Tú como una persona ¿Qué piensas? Que eso Marcelo Ríos Lo hizo para que Ella escuchara Y le diera susto Como una presión psicológica Para que ella Se retractara Y volviera con él Porque eso para mí Es como una presión psicológica O sea Si yo me quiero Quiero hacerle algo A mi ex marido No me voy a juntar con los abogados Delante de él Me voy a juntar con los abogados En un café O en el buffet de ellos No me voy a juntar en mi casa Cuando él esté escuchando Pero si él llevó A los abogados a su casa Es obvio que era Para que ella le diera miedo Por eso Con mayor razón Pues en el fondo Esa justificación es decir O sea Está contando eso acá Y ahora como que No ha pasado nada O sea Con mayor razón Es inconcebible De verdad Yo la escuché a ella Decir que no volvería con él Es que Es que cuesta entender ¿Ustedes sienten que Paula Habla como que No hubiera pasado nada Paula está hablando Desde el entendimiento De hecho No volvería con él Para nada Eso es crecer Habla muy bien de ella Habla muy bien de ella Y muy mal de nosotros Probablemente Porque las parejas No tienen que necesariamente Terminar mal Y no hablarse nunca más Pero eso no está buen eso Oye Y si tienen hijos No pueden vivir una vida peleados No En algún momento Tienen que conciliarse Depende ¿Por qué depende? Porque hay parejas Que si no terminan mal No van a terminar nunca Y tienen que quedarle en barra Y no hablarse Y hacer un escándalo Porque si no Esas parejas Siguen 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 De repente Lo debe echar de menos Como la familia Es muy difícil Es muy difícil Terminar una relación Ahora Volver Yo creo que sería Un daño para ella Pero si a ella La hace feliz ¿Quién es feliz por ti? Pero lógico ¿Quién puede cuestionar su ¿Quién es feliz por ti? Nadie llora por ti Nosotros podemos estar aquí Opinando de la vida de ella Con el chino Y después Nos vamos cada uno Para su casa Y sigue la vida Y ella es la que sufre Y la que está viviendo eso Si ella quiere volver con él Y aguantar lo que quiera aguantar Que lo aguante Y así Obvio O sea de hecho La misma Paula En esta entrevista Como que no No niega O no cierra La opción De en algún futuro Tener un Algo Con Marcelo Chino Río Es más Cuenta que se vio el tarot Con Vanessa Daroch Y que Vanessa Daroch En algún momento Le habló de un remember Yo estoy hablando con la Vane De un remember Con Marcelo Obvio Lo que pasa es que La primera reacción De Paula Es justamente Cuando la primera pregunta De Pamela Que es lo que vimos en el video Es como No, no volvería Pero después Claro Como le sale ahí Pero después viene Lo que dice Julia Justamente Que es el contar Que la Vane Le dijo que se venía Un remember Y claro Frente a eso Frente al futuro Como dice la Dani Nadie sabe lo que va a pasar Uno termina muy enojado Que se yo El día de mañana Puede ser Oye Un remember Para No sé Quitarse las ganas De ese abrazo Que recibí todos los días De cómo se llevaban En la intimidad Tampoco significa Un remember Que vayan a retomar Una reacción Cuando ya no va a querer Tener un remember Verla Paula Cuando pruebe algo mejor Y habló de eso Habló de eso Y tenés como un candidato ¿Sí? ¿Yo? Sí No, para Paula No, para ti Al tiro Daniela céntrico Todo esto Yo ya probé eso Vamos a escuchar Las declaraciones De Paula Aquí en Sígueme Luego de este curso Hace tiempo Hace tiempo que todo el equipo De Sígueme Tiene la siguiente incógnita ¿De dónde vienen Estas arvejas? Y la respuesta Nos lleva al origen De nuestros frutos Que vienen de un lugar Único de nuestra tierra Donde se cosechan Los sabores De tu plato favorito Lo mejor de nuestra tierra Está en nuestros frutos Frutos del Maipo Descongela lo bueno Seguimos en nuestro programa Desmenuzando las declaraciones De Paula Pavich Que le dio a Pamela Díaz En su programa Y la verdad es que Llama no solo la atención Cuando dice que va a amar Siempre a Marcelo Chinorríos Pero desde otra forma Porque el amor ha ido mutando Sino también cuando habla Del deportista chileno Que la vuelve loca Y no es Chinorríos ¿Querés saber quién es? ¿Es chileno? Pongale play Señor directo Si tuvieras que elegir A tres personas de la TV ¿A quién elegirías Para ir de carrete A una isla? Con todo pagado A ti A la Cotelope Se acabó el tequila De la isla Te lo juro Es que Bueno A la Cotelope la conozco A ti no te conocía Pero encuentro que somos Como muy parecidas Yo creo que Cotelope No deberíamos invitarla Yo cada vez que termino Con Cotelope Me arrepiento tanto No, a la Cotelope Yo te si te falta uno Podría poner un nombre Por ahí ¿Qué hombre de la TV encontréis guapo? Llevemos dos o tres Por último ¿Cuándo vamos a estar mirándote a vos Que estoy atacando? Me dijiste ¿Te traes un mazo? Yo con la Cotelope mirándolo Tírate uno para acá Uno, ya, dale Es que recién Recién así Esta semana Conocí a alguien Que lo encontré Súper interesante A ver Tuve de hecho Grabando un programa De televisión Con él ¿Quién? No, es el Julio César No, pero ¿Qué te pasa? Ah, que todo el mundo O sea, pero No, pero No, no No de mala onda No de mala onda Pero es que Julio Unix No, güey Estándares mínimos ahora Después de los güey Con los que me junto ahora Son que Tienen que estar marcado mínimo Ah, quería un hombre fitness Obvio Yo me saco la mierda En el gimnasio ¿Cómo no voy a tratar con un guatón? Sí, tenés razón No ¿Quién es? Eh... Sammy Reyes Juro por Dios ¿Sabes que ese güey es perfecto, literal? ¿En qué le llamo y perfecto? En todo Es que te lo juro en todo ¿Sabes que estuve cuatro días grabando un programa con él? Dicen que es muy simpático Yo no lo conozco Mira, es simpático Es inteligente Está toda la onda que estoy yo haciendo O sea, como que habla mucho el tema del crecimiento personal Del desarrollo personal De como que tú puedes hacer lo que queráis O sea, toda mi visión de vida de ahora Encarnada en él Yo antes de venir a Chile Me apareció en un reel Él Yo no lo O sea, nunca lo había visto en mi vida Llego y lo empecé a seguir Y dije Uy, qué gana de conocer a este güey Lo sé Lo empecé a seguir Y dije Qué gana de conocer Me puso llamitas Llamitas, corazones Está la mitad No, ni siquiera Solo lo empecé a seguir Y dije Me encantaría conocer a este güey Pero yo asumiendo que vivía en Estados Unidos Jamás pensé que estaba en Chile ni nada Llegué a Chile Y me invitaron a un programa de televisión Y me dijeron Que uno de los invitados era él Yo no lo podía creer Nos tocó que nos fuimos juntos Ah, pero vos te separaste con todo Y nos fuimos juntos Como en la van Y na, pues ahí Como que sí, onda Llegaste O sea, cuando llegué a la casa Me dijeron No sé qué Porque me fui sola Ah, entonces le gustaste Ese güey toque de sal Pero es que parece que dicen Tengo una chiquilla deportista Parece que dicen No lo mismo Déjalo ser Poliamor Bueno, yo estoy abierta Y poliamor ¿Y poliamor? Yo sí ¿En serio? Y pensar que cuando yo estaba casada La hacía Ahí está Él es Que la Dani decía ¿Quién es Sammy Reyes? Ahí está Dani No se me va a olvidar jamás La cara de Sammy Reyes De hoy día Detrás tuyo Detrás tuyo Por eso no estoy viendo No, me pareció la roca No, estupendo Estupendo Lo que pasa es que él estuvo en el verano también Mi número es 4x4 Ah, no Él estuvo en el verano en Chile Y estuvo participando en un matinal Y la verdad es que no solo es guapo Sino muy simpático Lo hacía regio Se imaginaba con Se imaginaba, perdón Se manejaba Ay, me puse como Pablo Fabi Ay, es que Se puse bien No, pero se manejaba súper bien Con la cámara No, es De verdad me sorprendió Él estuvo en el área de deportes De Canal 13 Porque estuvo para los Panamericanos Y para Panamericanos Que de hecho Después hizo noticia Porque se separó Terminó su relación Que ahí estaba casado Que duró muy poquito tiempo Y claro Dentro de las personas de la tele Es como El sex symbol del momento Sí Porque ya no estaba O sea Ya no estaba Pero igual quedó en el mundo del espectáculo Claro Mira con ese pelotito Lo hacía muy bien Y él es el hombre Que le habría robado la atención A Paula Pabich Está soltero Pero Ella dice que le gustaría Pololear con un musculoso Porque ella se saca la muscula En el gimnasio Entonces mínimo Andar con alguien Que esté súper marcado Como ella Y qué sé yo Pero yo creo que Uno busca más profundidad Que los musculos Menos mal que no te enfocaron Cuando estáis mirando Estás así Mira Escucha que yo veo eso Todos los días Porque entrena Con su amor Entrena No es raro para mí Ver musculoso Yo creo que Yo no sabría Qué hacer con tanto músculo A mí déjeme el guato No pero tiene una historia Particular Porque ojo que Él tuvo el fútbol americano Y vuelve Retirado del fútbol americano Llega acá a Chile Supuestamente Pero él no se fue a jugar Básquetbol al principio Sí Mutó Mutó a eso Le fue mal Pero ahora volvió nuevamente A su fútbol americano Porque tenía un problema Físico muy importante Y de hecho Estaba la gran posibilidad De que se retirara De ese deporte Y finalmente vuelve Viene acá a Chile Prueba suerte En televisión Porque claramente Viene un metro noventa Habla muy bien Sabía mucho De polideportivo Polideportivo Son todas las disciplinas De los panamericanos Y el tipo sabía mucho Todo lo que no es fútbol Y además es fútbol Sencillo Seco Y claro Además de eso Es que estuvo acá En tan poco tiempo Y en tan poco tiempo Firmó fácil Como 5 o 6 Contratos Comerciales Campañas publicitarias Y pese a ser NN O sea Toda la gente Le pregunta por Sammy Reyes Lo más probable Que diga No lo conozco Pero si tú veís la cara Inmediatamente Lo asocias A tema mediático Sí me quiero quedar Con las declaraciones De Paula Porque yo creo que claro Obviamente uno en pareja Busca más profundidad Pero yo creo que Paula Está como en un minuto De que quiere conocer Y lesear Por algo decía Son los nuevos 20 Sí me parece Que toda la evolución Y todo Se le va a las pailas Todo lo buena onda Todo lo evolucionado Lo zen Se le va a las pailas Por el poliamor No No por el término guatón Es un tema muy personal Me desagrada ¿Cómo voy a meter yo Con un guatón? Siento que ahí Le sale como despectivo Le sale innecesario Hasta antes Es una cosa de gusto Pero empezando Cuando mirara la gente ¿Te acuerdas? Eso no me gusta Y quiero ponerla ¿Sabes por qué? Tienes razón ¿Sabes por qué? No me apuntes como Ricardo Los guatones Se sintieron ofendidos No, no, no ¿Sabes que me parece Que de verdad Es un tema Que se te va a la evolución ¿Quién se mofaba De los guatones En sus spots publicitarios? El gurú El gurú de ella ¿Te acuerdas? El gurú decía Que era un gordo Bueno Y ahí le sale Como por las vices El tema Toda la razón Además que perdón Yo a esta edad Pasado los 40 ¿Y guatón yo? No Habla con mi mano No, pero gorda Pero pasado los 40 No andai buscando músculos O sea Quería un poquito Algo más Para el rato Si buscáis músculos Eso es verdad Para el rato Por último Para que te invito Un traiguito Y conversar Si el tipo No tiene la corona Que vaya a conversar No sé Bueno Estamos asumiendo También que los musculosos No tienen nada más Que entregar Que solo músculos Ella está asumiendo Que los guatones No hacen nada Yo a mí Eso del guatonismo Me desagrada Pueden hacer zumo No Perdón Hay gente que tiene Su bolchera Porque le gusta comer bien Y tomar sus cositas Y juega a fútbol Y hace deporte Y todo No, lo que pasa Que no se dedica A hacer entrenamiento Con pesa Ni estar marcado Ni estar como físico-culturista Que es como el patrón de Paula Pero eso no quiere decir Que no haga nada En mi experiencia Mientras menos músculos Más simpático Es verdad En mi experiencia Sí Mientras menos músculos Más simpático Es verdad, es verdad Y también la cara O sea, ¿Lui es pesado? ¿Ah? ¿Lui es pesado? ¿Súper pesado? Nah ¿Lui es súper pesado? ¿Cacharon lo que anda haciendo Lui en el reality? Nah Ya Perdón Pero si el adelanto Es público, Daniela ¿Qué hizo? Le chupeteó el cuello a la Ariana Andaban chupeteando los cuellos En una promo Perdón Perdón ¿Por qué me haces esto? Pero era parte de una actividad No, yo Ah Era parte de una actividad Ah, ¿verdad? Que actor Acuérdate que actor Ah, ¿verdad? Es una escena Es una escena No importa Tiene que tener cuidado Todo lo que haga él Lo haré yo también Oye, si no No te pagamos chupetearte el cuello No, conmigo No, conmigo No, conmigo Te vaya a tejer Si no, llamamos a Sammy Pues, llamemos a Sammy Claro Algo más interesante Algo más interesante Luis se va a reír Se le chupa a él Ya Además, ¿Qué guato? Me diría a Pablo Quisieran ver este cuerpo sin ropa Oye, es lo que es Quisieran Quisieran ver este cuerpo sin ropa Pero no lo van a ver No se preocupen Es como Quisieran ver este cuerpo sin ropa Es lo mismo, gordo No estamos en nuestro mejor momento Pero somos felices ¿No es así? Oye, habla por ti Yo no encuentro regió a los dos Sí, yo estoy en mi mejor momento No, ni tú ni yo, amigo ¿Sí? ¿Y por qué te tirito la boca? Ya, aquí te va Vamos, por favor Que esta gente no te dio Y no sé hablar el cuerpo así Tú pesas Sí, no, pero yo estoy con Michael Este fin de semana Por animar un evento De una plataforma para adultos Y también por los costos Que están teniendo quienes Las han apoyado Durante este último tiempo Que han salido públicamente A apoyarla y acompañarla Como es el caso de Carmen Gloria Arroyo Y también, por supuesto De Nacho Gutiérrez Amigos, en las malas Y en las peores Podríamos titular de alguna forma Y en las más malas Este informe Claro, en las más malas Y más, más malas aún Lo cierto es que Como bien decía Julia Vuelve a los eventos masivos Tonka Este fin de semana En este evento De creadores de contenido Donde además salieron Pelando a la Tonka Camila Nacho Salió pelando Que la Tonka Como que estaba rígida Que no se acercaba a nadie Que se yo Siempre ha sido Pero no solo la Ojo No solo la Camila Nacho La que la peló Yo estaba ese día Acostada en mi cama Esa noche Porque fue el sábado Y amigos míos Periodistas que estaban En el evento Me empezaron a escribir Y me decían Que estaba súper Sola Que llegó sola Y me decían ¿Cómo no va a tener una amiga? O un sobrino O alguien que la acompañe Bueno, de hecho Ella andaba manejando su auto Andaba ella Sola Sin nadie Sin nadie Sin nadie Sin nadie No conversó Con nadie Y como Retraía Como en un sector aparte Como que Eso es lo único Que conversó con JC Que no O sea, como Nada De verdad O sea, estaban todos impresionados Porque era como Hasta me dijeron Está rara No es la Tonka Lo que comentaban Es que claro No estaba empoderada Sobre el escenario Y que de alguna forma Eso Por lo menos Estoy sacando las palabras De Camila Nacho Ella sentía que era Como que Tonka No se quería acercar A estas creadoras De contenido erótico Es todo interpretación De Camila Lo cierto es que Tonka Hay que ser honesto Tampoco es una persona Que en los eventos Ande conversando Con todo el mundo Tal vez lo de empoderado No sobre el escenario Puede ser porque Es un tema Que no maneja mucho Por ahí le tiraron Una talla de cuando Iba a hacer contenido Para adultos Y ella como que Se incomodó Se puso un poco nerviosa Puede ser un montón De situaciones Pero Tonka No es una persona Que ande Tras el escenario Conversando con los productores Tomándose el cafecito De hecho andaba sola Es verdad Ella misma manejando su auto Pero ese no es el tema El tema Así que Ok me guardo mi tema Ese no es el tema El tema es que el día domingo Nacho Gutiérrez sube A sus redes sociales Una fotografía Que me gustaría Que pasemos a revisar Por favor Una fotografía Donde está Junto a Carmen Gloria Arroyo Ahí la estamos viendo Muchas gracias Y con Tonka Tomicic Los tres Con una leyenda Que dice lo siguiente El universo se ha encargado De juntarnos Para compartir Nuestras vidas Sin matices Apoyarnos Cuando sea necesario Y aplaudir De pie Alegrías Como las de hoy Para eso es la amistad Me encanta verlas brillar Y amo Nuestros ataques De risa Esta fotografía Que es súper linda Porque habla De una amistad Natural Además Ustedes ven Tonka ahí Cara lavada Carmen Gloria Disfrutando Ya amigo Natural Natural Ahí tienen litros De botox Perdón Pero si llegó Amar ¿Qué te pasa Con el botox No si yo no tengo nada Pero natural no Perdón No todos podemos hacer Yoga facial Se refiere a maquillaje May Yoga facial Mira como estoy ¿Me vas a seguir cuestionando todo O cómo va a avanzar? Lo de sola Yo creo que es miedo De andar sola De no acercarse a la gente De estar un pasito más atrás De estar un pasito más atrás Observadora Debe ser miedo Si acuérdense El último tiempo Ya no lo ha pasado bien Y necesita trabajar Tonka no creo que sea nada Contra las niñas Que hacen contenido erótico Porque ella hizo un programa De sexo en YouTube Si no nos va a animar No más Claro No va ahí Bueno también la plata Lo que sí Lo que sí Claro Pero claro Perfectamente Podría haber dicho ¿Sabes qué? No quiero animar eso Pero había muchas cortapisazos Y la producción De los textos previos Bueno No hablar con la prensa Claro Decían No pueden entrevistar No pueden acercarse De hecho Nosotros en el medio En el diario Donde trabajo yo No fuimos Porque precisamente La noticia era Era Tonka O sea Claro La plataforma Buena onda todo Pero la noticia era Y había Tonka Y todos los medios Fueron para ver Qué hacía Tonka Y qué es lo que hablaba Bueno de hecho Luna había gestionado Una entrevista Y no lo hubo Y también Entonces hubo Mucha cortapisazos Para acercarse a ella Yo creo que Esa es la percepción Que tiene la prensa Respecto de esto Que esté sola Que ande sola en su auto Yo creo que Es más del proceso Que está viviendo Pero qué rico Andar sola Claro Obvio No pero es que Yo me refiero Que un sábado en la noche El evento era en el centro O sea generalmente Cuando uno va a un evento Que un día sábado Uno no va sola Uno le dice Yo nunca voy a un evento Acompañado Cuando yo voy a trabajar Jamás he ido acompañado Lo que sí pido transporte Pero no Qué incómodo Para mí Como estás preocupado De estar animando a algo Y que tienes que además Estar pendiente a otra persona Como dice la Dani Yo creo que cualquier cosa Que Tonka Hoy día se vea con un hombre Va a ser especulación Que se vea con una persona Que se yo Pero Imagínate que Nosotras con la Tonka Vamos al mismo gimnasio Siempre nos vemos y todo Y ella siempre Te saluda Sí, sí me saluda Súper bien Súper amorosa Y ella se hizo amiga De la gente del gimnasio Y después le andaban inventando Que tenía un romance ahí Cuando no es así Yo sé que no es así Porque yo la veía Como entrenaba Normal Ahora sola Sola yo no creo Porque Ahora uno se enamora En el gimnasio Pero el romance lo tiene afuera Ese peinado Se lo hizo Se lo hizo su peluquero Se nota Sí Y su peluquero Súper amigo de él Y también va al gimnasio Pero chiquillo A ver Lo mismo que es natural No seamos tan papistas Con las palabras Estamos hablando de Cómo se veía sobre el escenario ¿Cachai? Pero es que Siempre están juntos Pero el tema Al que los quiero llevar Es la cancelación Porque a raíz de la fotografía Es que empezaron a cancelar A Carmen Gloria Arroyo Y a Nacho Gutiérrez Justamente Los empezaron a criticar A decir Oye Otras cosas como Nada que ver Están todos apoyando a la Tonka Parece que la situación Reloje la están Viendo demasiado normal A mí no me gustaría Tener esas amistades ¿Y quién dijo eso? Nadie La gente Que empieza a cancelar A Nacho y a Carmen En el fondo es nadie No confiaría Y lo otro A ver Esa misma gente de la Tonka Le va a pedir una foto Y por favor Tonkita saca toda la fotito conmigo Sí Pero decimos que termine Porque se está enojando Es que es real No podía hacer real el tema En ni un minuto Es que habláis solo Ya Pero si tengo A ver Me dice el director Si no presento el tema ¿Cómo vamos a hablar? Amigo Tranquilo Es que obvio Es que me enojo Ay Se me quedó Dormía la pierna Perdón Se me quedó Dormía la pierna Vengo ¿Qué te iba a decir? No Porque tampoco Tratemos que la gente Es nada Si Trabajamos para la gente Lo que pasa es que la gente Los haters Son para todo Siempre van a criticar O sea Yo creo que tiene una biblia En la casa De todo lo que la gente Quiere escuchar Entonces todo lo que Él piensa Que la gente Quiere escuchar También Michael habla A partir de lo que Él dice Lo que pasa es que La gente es muy mala onda Porque ¿Estáis hablando de Michael? ¿Por qué? Vamos a hacer algo Compañeros Compañeres Hay un gran ambiente Laboral Vamos a hacer algo Alíneanos los chakras Vamos a hacer algo Vamos a mantener silencio Para que Michael Desarrolle su tema Y después Vamos a opinar Ok No Entre pita y flauta Era eso básicamente ¿Cómo? ¿Qué fue? No eso La crítica de la gente Quiere leer la última Que dice Cuidado con los relojes Insólito ¿Ya? Opinen de eso Yo después les cuento Lo que conversé con Nacho Gutiérrez Empezaron a criticar A Nacho y a Carmen Gloria Por subir esta fotografía Y por salir como Apoyando A Tonka en este proceso Y en este periodo Lo que pasa es que La gente asumía Que estaban apoyando Los relojes al tipo Claro Lo que pasa es que Lo que insisto Yo creo que Las redes sociales No es ningún referente Para Tonka Ni para ninguno de nosotros Opinar de que lo diga la gente O sea La gente no sube una foto Y va a tener 200 personas que van a criticar Porque tengo los pelos parados Que me quedo joven Que no cumplí 50 Que no cumplí 60 O que la Ceci El vestido negro O que esto le queda mal Que anda a la organillera Claro Claro Cualquier ¿Verdad? Tú podrías ser mil oro Pero es bonito Tú podrías ser mil oro Perfectamente Cuando vine Acuérdate con ese vestido Me dijo Ya pasó De hecho yo no soy Personaje público Pero de alguien Personaje público Como Tonka Si eres un personaje público Que trabaja en televisión Va a haber Va a haber Gente que va a atacarla Y que Nacho Gutiérrez Sube una foto con ella Y una persona le ponga Oye si Ojo Los casos relojes O sea ya Estamos hablando de una cuestión Que se está investigando Donde está ahora Ella no es imputada Sigue siendo inocente Donde está ahora Donde está ahora Ella ha ido a declarar Como testigo Donde está ahora La única persona Que está involucrada Es Marco Antonio López Y que hasta ahora no es nada Pero la gente insiste Insiste en el caso relojes Pero Mike O sea Pero perdona Sergio Pero además Si estuviese Tonka Tomisich Imputada en el caso relojes El ser imputado Es que el ministerio público Te está notificando De que te está investigando Lógico Tampoco quiere decir Que sea culpable Pero no es el caso Pero no es el caso Además Por eso te digo La cultura de la cancelación Lo que pasa es que yo creo Que también Nosotros los chilenos Somos súper buenos Para ser más papistas Que el papa Y somos todos perfectos Somos todos 90, 60, 90 Cumplimos todas las leyes Nunca hacemos nada malo Somos buenas personas No pelamos a nadie O sea Nos deberían beatificar a todos Es más El sábado pasado Este sábado que pasó Se atrasó la hora ¿No? Se atrasó Se atrasó Hace dos sábados Hace dos sábados Entonces Todos los mensajes Con grupos de Whatsapp Oye Se atrasó la hora Y aparecía Paribeto Tonka Cambiando la hora Es lógico Pero es como parte del juego Pero estos son Estos son mensajes De hecho yo mandé Tú mismo lo mandaste Que me llegó Pero la llegamos Todas partes Entonces Entonces ¿Viste que somos más papistas Que el papa? Por eso te digo yo Pero en el fondo Quien critica a ella Es como parte de todo el mundo Para hablar algo Sobre algo Ahora Si hay un punto Yo conversé con el Nacho Y en el fondo Obviamente acá hay una amistad Ellos se quieren mucho Desde que trabajaron junto En Viña y todo Pero el Nacho también me decía Yo le pregunté Por estas reacciones de la gente Y el Nacho me decía A mí básicamente me da lo mismo Yo cuando estuve en televisión En el peor momento laboral Con suerte Tres personas me apoyaron Entonces yo no voy a dejar De apoyar a mis amigos Es verdad Justamente por las personas Porque vengan críticas Del exterior Porque la gente quiera Más o menos Y me parece que eso es bonito Porque también está Haciendo una lealtad Con respecto a lo que en su momento Hizo la familia Día O la fracasía de Oidoro Eso es lo importante De rescatar Sí Eso es O sea en vez de decir Ay cuidado con los relojes Es como que bueno Que haya gente como ustedes Que están apoyando a Tonka En el mal momento Punto Eso es el comentario O sea porque Perfectamente Cuando uno cae en desgracia Los amigos desaparecen Todos los amigos Que están todo el fin de semana Que te llamaban Que para la foto Para el Instagram Grabemos un reel Bueno Toda esa gente Se hace humo Y ahí solo quedan Tres, cuatro Que son los verdaderos Los que de verdad Te van a apoyar Y en este caso Me parece que es lo que Está cumpliendo el Nacho Con la Carmen Gloria Y me parece fantástico Que la estén apoyando Y los comentarios En vez de ser de cancelación Deberían ser de Aplausos para ellos Por la lealtad Y por la buena Caso cerró He dicho Cuidado con el té Ya Vamos a pasar a otro tema Ponme Ponme algo de Luchito Jara Que estuvo en el nuestro Tengo dinero Ni nada queda No, otra, otra, otra Esta es la nueva Con la última Ay, yo pensé que se la estaban dedicando a la tonja No Pero viste que Cambiamos de tema Cambiamos de tema Estamos hablando de Luchito Jara Nuestro querido Lucha Escucha, Cecilia A mí me gusta Déjalo No, porque no me había dado cuenta Que se la había dado de tema Mira, no te doy cuenta Cuando te conviene Sí Era el mejor Extraordinario Bueno Yo quiero un golpe de suerte Por favor Gracias No nos pesca el DJ ¡Krishna! ¡Dj Krishna! No, pero muy vieja la canción Se dice todo bien Está bonito No es emblemática Es emblemática No, si no se puede No se puede dejar contento a todo el mundo Oye, pero esa canción Perfectamente La podría cantar Luchito Jara En el festival de Viña Me encantaría Como cantante Pero la verdad es que no ¿Por qué? Porque Vamos con Cercito Jara Un consejo 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 Vamos al consejo Vamos al consejo Y vamos a la vuelta Nos vemos en la vuelta Nos vemos en la vuelta Nos vemos en la vuelta ¿Van andando a comer? Hoy quiero hablarle a todas y todos Los que buscan verse más joven Y han probado muchos tratamientos Como Michael Ay, Julita Dime por favor Que nos traes un tratamiento Que no demora meses Ni cuesta millones Exactamente Les traigo una solución Muy sencilla y efectiva Se trata de Juvenatur A ver, cuéntanos ¿Qué ofrece Juvenatur? ¿Por qué? Un tratamiento rejuvenecedor Sencillo Es algo que yo no creo Este primer rejuvenecedor De doble acción Te ofrece un efecto Flat Inmediato Y un efecto Antiedad duradero Ahora podrán olvidarse Las arrugas Y los signos del envejecimiento Ya que Juvenatur Brinda cambios sorprendentes En minutos Sin inyecciones Ni cirugía En minutos Julia Eso sí que es un milagro Y cuéntame ¿Qué problemas del envejecimiento Podemos solucionar? Juvenatur ataca Los problemas más comunes Del envejecimiento En la mirada Como las bolsitas Las arruguitas de expresión Las ojeras Y la sequedad De la piel ¿Y cómo se logran estos resultados? Gracias a una revolucionaria Fórmula europea Que logra reducir La apariencia De las bolsitas En un 75% Alizar las patas de gallo De manera inmediata Suavizar las ojeras Y estimular la producción De colágeno y elastina Para una piel más joven Y elástica Genial Julia Oye y cuéntanos por favor A mí y a toda la gente En sus casas ¿Cómo podemos obtener Este producto? Porque al menos Yo lo voy a comprar hoy mismo Solo tienen que llamar Al número que aparece en pantalla Para aprovechar Nuestra oferta exclusiva Si llaman ahora Por tiempo limitado Podrán obtener Dos Juvenatur Por el precio de uno Es recibir un Juvenatur Completo de regalo Ustedes no pueden dejar pasar Esta oportunidad entonces ¿Y qué más se necesita saber Julia? Como si el 2x1 fuera poco Si pagas con tarjeta Te llevarás de regalo Un Lip Boost Un voluminizador de labios No invasivo Y milagroso Y recuerda Tenemos entrega rápida En 24 horas En la región metropolitana Y en un máximo De 72 horas En otras regiones Aprovecha esta promoción Y en Belleces Piel Hoy mismo Con nosotras Buenas noches Ultra delgada Tela extra suave Disfruta de una noche Sin interrupciones Gracias a su tecnología Max Curve Que tiene 3 horas De máxima absorción Y un máximo ajuste Para que te muevas Con total libertad Olvídate de las manchas De usar triple calzón Y de cambiar tu toalla A las 3 de la madrugada Noches sin interrupciones Con nosotras Buenas noches Ustedes saben Canta canción De Luchito Jara Estábamos escuchando Luis Jara No por nada Porque hoy día Se abre Y cada uno Puede ser candidato Para ser el próximo Animador de Festival Niña del Mar Más que animadora Porque animadora Corre segura Casi Karen toque en baile Dentro de las opciones No solo se ve Quienes de mega Podrían ser Sino también De afuera Estoy hablando Como sobrecargo Correcto Las vías de evacuación ¿Qué dijo Lucho Jara? Lo cierto es que ya es casi un hecho Que el Festival de Viña Lo va a hacer mega Y mega la animadora Claramente que es Karen Dogenbayer Y se manejan Varias alternativas Una es Yaceba Joya Que era José Antonio Neme Que él mismo dijo Públicamente Que no lo iba a hacer Después está la otra alternativa Que podría ser Rodrigo Sepúlveda Que se está manejando también Después podría ser Rafa Lanera Que supuestamente Lo habrían llamado México Pero que también Podría estar Podría estar Dentro de este grupo Que se lo preguntaron Tal cual Es Lucho Jara Es Luchito Jara Y esto lo dijo El viernes pasado Tal cual Y particularmente No lo descarta Ojo que también Él antes de De actuar varias veces En el Festival de Viña Tuve la posibilidad De animar El año que estuvo Montaner Que fue El año muy difícil Porque el año después De muchos años De Vodanovich Y nadie quería hacerlo Lo ofrecieron a él Y él dijo No quiso Mejor me dijo a cantarlo Pero quieren saber Lo que dijo Acá está Lo que dijo Luchito Jara Mega se va a adjudicar Digamos El Festival de la Canción De Viña del Mar Tú En la licitación ¿Te gustaría animarlo Con Karen De un baile? La pregunta Que loca La Raquel Porque ella está Corriendo solo Sola Y nosotros Ya está corriendo Tu nombre ¿Te gustaría? Mira Para mí no es un sueño Animar Viña No lo digo De manera despectiva Porque Lo más importante En mi vida Siempre ha sido Sin la música Y hoy día Me encantaría Ser invitado A Viña A hacer este espectáculo Pero Es que una vez Te lo ofrecieron Y tú dijiste El 2005 Te gustaría más Llevar este espectáculo En vez de animar Siempre Siempre va a ser Para mí prioritario Porque ese es el espacio Donde yo No estoy diciendo Que a lo mejor Algún día Yo sienta que genero valor En el escenario Conduciendo Porque en Viña Es muy difícil Llegar a volver a animar Eso lo hacía Antonio Magistralmente Magistral Magistralmente Yo soy comunicador Y en algún momento Yo siento que Que el público Lo quiere O que yo genero valor Porque aquí no es un tema De plata No hay un tema De fama No hay un tema De carrera Es un tema De que Ok Ustedes piensan Que yo ahí Voy a ser importante Bueno lo vamos a analizar ¿Pero te gustaría? ¿Lo aceptarías? En algún momento sí En algún momento puede ser Pero si tú me dices ¿Con quién te gustaría? No la Karen es espectacular La Karen La Karen es Si es de mega La Karen es espectacular La Karen tiene Tiene Se sabe salir del libreto Y eso es muy importante Y sabe volver A Porque Ojo Las improvisaciones Hay que saber hacerlas Exactamente O sea Yo puedo partir un concierto O partir una obra Que tú has trabajado con la parte Yo tengo que saber cómo parto Y tengo que saber cómo termino Al medio tú puedes desordenarlo Pero ojo Yo siempre vuelvo Al inicio Y yo creo que Karen tiene eso Tiene esa posibilidad lúdica De bailar Reírse Y ponerse seria Yo creo que tiene ella Matices Es versátil Y creo que a Viña le hace falta Que volver a hacer un espectáculo Volver a hacer un Un programa menos acartonado Que no te dicten todo de acá Que no repitas todo Este año fue fantoso Ha estado aparte Las declaraciones de Lucho Este año fue fantoso Es que sí Por el tema de producción La pati Tiene razón O sea No fue fácil Para los animadores Que tenían que casi Que repetir absolutamente Todo lo que Les decían Por el sono Como que sí que no va Pero igual dice No es mi sueño Pero es lo que necesita Viña Claro Que me lo diga Voy Como que en foto Si no Pero quien no va a querer animar Viña del Mar Yo Tú Él no quiso O sea Lo quiso porque venía Después de Vodanovic No quiso nadie Es que ese año No quiso nadie Y además El Lucho ya venía Y el que estuvo Le fue mal Que fue Montaner Pero además Que el Luchito Estaba en Canal 13 En esa época Si no me equivoco Sí Era el otro Canal 13 Sí Pero además El tema de ese año De Montaner Fue precisamente Que ya había pasado Lo de Robbie Williams Entonces No se iba a exponer A Sí, de veras A una segunda Que lo agarraran Para el standeo Y cuestionamiento público Entonces Yo creo que Y no fue solo él A todos los que le preguntaron Dijeron que no Y por eso terminaron con Ricardo Montaner Ahora yo encuentro Que lo haría espectacular Porque un animador de viña Para mi gusto No solamente tiene que ser Un animador de televisión Sino Que él Como cantante Y Y hacer cosas Con público Y masivo Como lo hace él Y otros cantantes Creo que Lo haría mucho mejor Que un animador de televisión Que solamente está en un set Para mi parecer Porque tiene más manejo Con el público Sabe improvisar Está acostumbrado a hacer show O está acostumbrado A llevar esta masa de gente Yo creo que Él lo haría espectacular A mí Sí, yo creo que El manejo de lucho Nadie lo podría poner en duda Yo también creo que es Tremendo Pero a mí me pasa Que yo prefiero verlo Más como cantante En viña Un poco lo que dice él Que quiere llevar Este show Que está llevando Me parece que Ese es el lucho Que yo quiero ver más A mí Y algo muy personal Que cuando el animador Cantante Empieza a cantar Sobre el escenario No O animas O cantas Y en esa lógica Yo prefiero ver A un lucho Cantando sobre el vino Igual ya he estado Como diez veces En la quinta verdad Pero el show Que tiene ahora Es bueno Y yo creo que el lucho Siempre es una sandía calada Musicalmente Todo lo siempre Pero Comunicacionalmente Él estaba en todo Ojo Que ha estado En Quique Morander Repasando al Quique En un programa difícil De humor Y lo hizo perfecto Es que nadie duda Que lo haría bien Y maneja muchedumbre Maneja público En distinto ámbito Es un showman O sea lo que dice Daniel De cierta manera Igual hace sentido De que Es más que un cantante Es como un animador Que O sea un conductor Que ha sido conductor Del programa De televisión Y que perfectamente Podría complementar esto Con la música No que entre medio del show Cante él Pero si tiene Sabe perfectamente Cómo manejar O baile animador O baile cantante Pero no baile como de los dos Pero Ricardo Montalés No entendió eso Pero la apertura Que tú no entendés tanto Ahora ¿Y la apertura No puede cantar? No ¿Va a abrir? Bueno Si le hago loco Bailaba en la obertura Tiene toda la razón La Karen puede andar En patines bailando Lo único Lo único Que me hace un poquito De ruido Que a lo mejor Es parte del pasado Que recordemos que No tiene una muy buena experiencia Con Mega Lucho Hay que saber Hay que decirlo Que también Él se fue Se fue mal de Mega Se fue Se fue Cuestionado de Mega No lo despidieron Como él quería Y de hecho Después lo invitan Al programa A un matinal Para hablar con él Y lo dejan esperando En el camarín No salió nunca al aire Salió Pero salió Como tres minutos Claro Salió tres minutos Y fue como una Una rotería De parte De un canal Con un animador Que estuvo años En ese canal Ahora Las directrices En Mega Tengo entendido Que han cambiado Hay ejecutivos nuevos Han cambiado Los aires en Mega Y quizás Eso podría acercar Mucho más A Lucho Jara Al festival Pero la experiencia Que tuvo en ese canal Particularmente Fue súper fuerte Hagamos una apuesta Pero perdón ¿Les gusta la dupla? Karen Dogenbaile Lucho Jara Yo creo que Karen Dogenbaile Tiene una gran ventaja Que quien sea Sula Bey Es como Dime con quien querés Hagamos una apuesta Mojémonos Mojémonos La patita ¿Quién Piensan ustedes Que va a animar Viña? Todos sabemos Que va a ser la Karen Si no Si la Karen es foge Porque si ya sabemos Que es la casa Pero que hombre Nadie de los que están Mega ahora Yo creo que el hombre Va a ser de afuera Nombre Yo pienso Empiezo yo Yo empiezo Que va a ser Rafael Araneda Pongo mi firma ¿Usted? A mi me gustaría Rafa Lo dije la otra vez Pero no sé Si sea él Definitivamente No sé quién Fuera A mi me gustaría Ver a la Karen Con Julián Yo también Apuesto por Julián Que Julián además Termina contrato En diciembre Puede ser un super salto Recordemos que Julián cuando Chilevisión Se queda con el festival Julián justamente Pensó que iba a ser El animador Y se va a TVN Porque traen a Chilevisión Se llevan al Rafa Entonces creo que sería Una muy buena vuelta Es que sería como La pareja De los ninguneados Por el festival Que animan junto al festival Y son amigos Por eso te digo Ellos son muy amigos Es como la venganza De los ninguneados Porque a la Karen La tuvieron cuánto año En TVN Y nunca le dieron Nunca le dieron El festival Y cuando le dijo ¿Sabes qué? Me voy No Sacamos la María Luisa Este año Por este año Lo animas tú Porque se iba Entonces de verdad Me parecería una pareja Súper Mira a mí me gusta El Rafa igual que A Michael Y a Adela Pero podría ser quizás Pancho Saavedra ¿Sabes por qué? No No Pancho Pero ¿Sabes por qué? Porque Canal 13 El lunes al mediodía Es decir Antes de ayer A las cerca de la 1 de la tarde Mandó un comunicado A la comunicación A la organización A la comisión organizadora Del festival de viña Ya Diciéndole que Mega Tenía problemas En la licitación Que Mega es el único oferente Ah como acusando Y que tendría 6 puntos Donde cometerían Irregularidades Como acusate Y así fue el mediodía Y así fue el mediodía Dicen que Perfectamente Podrían Transformar esta licitación En desierta Lo que dicen también Argumentan Declarar la desierta Lo que argumenta Canal 13 Es que Además Un proceso licitado El oferente Que en este caso Es Mega No puede ir cambiando En el camino Las condiciones que firmó En un comienzo Claro Y por esta razón Ya estarían cambiando cosas Y eso sería irregular Por lo tanto Después de esta apelación De esta carta Que manda Canal 13 Perfectamente Podría decir La comisión Organizadora del Festival de Viña Señores Karen Tocque en Valdez Buena onda Pero lamentablemente Hay que postular de nuevo Y hay que ver Y dejamos de acierto Y podrían levantar Una nueva licitación Todos juntos Y podría aparecer Canal 13 Podría aparecer TVN No, si TVN no va a aparecer Pero El que ahora Es que ahora El que reclamó Es Canal 13 Ahora Sergio Si Canal 13 Más allá incluso Si Canal 13 Esa es la apuesta De Canal 13 Claro Si Canal 13 Reclama Es porque quiere ir con todo Entonces hay que ver Quién es lo que va a responder Esta comisión Organizadora No solamente reclama Canal 13 Acusa Acusa Reclama Y además dice Que si la licitación Es entregada a Mega Ellos podrían tomar acciones Claro Porque estarían en desventaja Porque Mega no estaba cumpliendo Justamente con lo que tenían que cumplir Todos motivos por los cuales Canal 13 ya había anunciado Que se bajaba Y Bizarro no dijo nada Entonces ellos tomarían Una acción legal En caso de que Mega Se gana esta licitación No fue la licitación Sí, pero No quedó Bizarro con Mega Van juntos Pero es el canal Perfecto Yo expliqué esto mismo El otro día Lo que pasó Yo sé que Canal 13 Lo confirmó a través de un comunicado Pero yo expliqué que Existía la posibilidad De que la licitación Se declarara desierta Porque Mega no había cumplido Con todos los puntos Esa es la jugada Que está haciendo Canal 13 Porque obviamente Quiere quedarse con el festival Y en ese sentido Es efectivo Que sería Pancho Saavedra El animador Porque por contrato Él tenía que Animar el festival Dos años Solo animó uno Entonces en caso De que Canal 13 Nuevamente se adjudicara El festival de Viña Tendría que ser Sin discusión Digamos porque Estaba contractualmente Y ahí faltaría Exactamente Es que animadora No tenía el 13 Como no tenía La Carla Constant A la Priscila Que se candidató Todo este festival La Carla Constant La Carlita lo haría bien La Carlita Lo haría bien Y es querida Sí, Priscila Yo creo que no Para festival todavía No, no para festival todavía O sea, igual La Priscila está bien En el matinal Sí, pero le falta Más kilometraje A la Carla Constant Es buena Pero no sé Para algo masivo ¿Qué más kilometraje Que como 25 años Yo a Carlita la adoro Encuentro que es talentosísima Pero yo no sé Si hay una mujer Hoy día En Canal 13 Para el festival de Viña A ver Perdona La Carla tiene más rodaje Que Muchísimo O sea, que de las últimas animadoras de Viña Tiene más rodaje Que la Eva Gómez Que la Carla de Mora Que la María Luisa Godoy O sea, animado más festivales Es que si fuerte te hace Viña La Eva Gómez cuando se subió al festival La criticaban entera Porque no era tan fuerte La Carola de Mora Era la animadora del matinal Tampoco era tan fuerte A la María Godoy Ah, no, es que también Le decían lo mismo Si fuerte te hace Viña Subirte al escenario de Viña Y dentro de eso La Carla Constant Animado Todo lo que ha podido animar Yo la encuentro de las mejores Pero no la veo en Viña No creo que el canal escoja No, yo haría Yo pescaría a Cecilia Goloco Y la traería Por estos festivales Por ejemplo A la Diana también Que la Diana está en televisión Claro, la Diana está en televisión Pero es una buena Pero Cecilia Goloco está mal O sea, que la Ana 13 Podría ser una buena pareja Especulando, obviamente Pero yo no encuentro mal A la Carla Constant Ni tampoco a la Priscila Yo creo que hoy día Para lo que se necesita El festival de Viña Ya no es manejar el monstruo Ya no es un Antonio Modano Es un programa tele O sea, podría ser el último festival Después de pasar Un programa de tele Si lo que pasa es que el problema El problema de eso fue Que tú necesitas como programa tele Un equipo de producción potente Y eso no está Es que igual está la posibilidad De que Canal 13 Vaya con alguna plataforma De streaming O algún canal importante Entonces podría Alguien internacional Poner a alguien desde ahí También Ahora si Canal 13 va solo Tampoco habría Las peleas que hubo Porque fue un programa Entre TVN y Canal 13 Y todos estaban Todos peleados entre ellos Pero ahora si está Canal 13 solo No habría ninguna disputa De nada Bueno, igual la municipalidad Respondió y dijo Que Mega estaba cumpliendo Súper bien con todo Sí, sí Estaba súper más arreglado Yo pienso que sí Qué torta cumpleaños Qué torta cumpleaños Ya lo dijimos la semana pasada Bueno, vamos a ver Qué es lo que sucede finalmente Si Mega se queda o no Con el festival de viña Pero la otra Que tampoco le está pasando Ni nada de bien Manes Sued Que no ha podido estar Con su hijo Están revelándose Más detalles Del juicio Que ella interpuso En contra de su expareja Para poder recuperar La custodia de su pequeño Todos los detalles Después de este consejo Amigos, les tengo un dato Delicioso Entretenido En un lugar Realmente muy lindo Y elegante Para ir con los amigos En pareja O con la familia Les estoy hablando De Sabor y Aroma Un restaurante Sinceramente De otro nivel Tiene estacionamiento propio Una comida Y coctelería Increíble Sabor y Aroma Tiene una gastronomía Peruana fusión Y además cuenta Con tepanyaki ¿Saben qué es? Es donde el chef Te cocina en vivo Ahí delante tuyo Un concepto Muy entretenido Tiene también salones Para eventos Para reuniones Y almuerzos privados Síguelos en Instagram En arroba sabor y aroma rest Y está abierto De lunes a domingo Pueden hacer sus reservas Directo en el perfil De su Instagram Y te cuento Que están ubicados En Raúl Labé 12.559 Comuna de Lobar Nechea Amigos Realmente exquisito Y además Muy lindo lugar Ya estamos de regreso Ya hay situaciones Dolorosas y difíciles Y es no poder estar Con tu hijo Como lo que le ha pasado Hace bastantes meses A Manesuet Que ahora está dando Una batalla legal Para poder recuperar A su pequeño Ceci Sí Desde a poco Se han ido conociendo Más antecedentes De la situación De Manesuet Que desde fines Del 2022 Que no vea a su hijo En diciembre del 2022 Como era tradicional Su hijo se fue a pasar Las fiestas de fin de año Con su papá Tenía que volver en febrero Cosa que no sucedió Y no sucedió Durante todo El año pasado Ella estuvo En esta pelea No judicial Hasta ese momento Incluso Ella siempre con la esperanza De que su hijo volviera Porque a mí me decían Que incluso la tenía Matriculada en el colegio Matriculada en el colegio Que pertenecía todavía Al grupo de WhatsApp De los apoderados O sea, ella esperando Que su hijo volviera Cosa que no sucedió En cualquier momento Y es por eso que ahora Después de un año Decidió Interponer ya Una acción judicial En Estados Unidos Para recuperar legalmente A su hijo Un juicio que comenzó El 8 de abril Entre ella y su expareja Para poder recuperar A su pequeño Exactamente Lun publicó Un poco los hitos De lo que ha sido Este proceso judicial Que partió El 23 de febrero Cuando el abogado De Manesuet Decide interponer Una petición De regreso Del hijo a Chile Ante el distrito De Nueva York Porque el hijo Vive en Nueva York Con su papá Su papá Es norteamericano Trabaja allá Es escritor Da charlas también Es conferencista De distintas cosas Y él vive allá Por lo tanto El proceso Se está llevando a cabo En Nueva York Difícil y complejo Según entiendo Las leyes norteamericanas Son bien complejas A la hora de sacar A un pequeño Y un juicio Que puede demorar Bastante tiempo Manesuet ¿Está allá? ¿Viajó allá? Viajó Inicialmente Se va a quedar Por dos meses Ella se trasladó Digamos A vivir allá Este tiempo Me decían Cercanos a ella Que inicialmente Son dos meses Lo que ella tiene planificado Por lo que este proceso Debería ser relativamente corto Obviamente Ella esperando Que se cumplan Esos plazos Que le dijeron Los abogados Si no Debería quedarse Un tiempo más Pero ella está Como dispuesta A ya quedarse En Estados Unidos ¿En este plazo Ha podido tener contacto? Es que ella siempre Ha tenido contacto Con su hijo Pero a través de De videollamada Claro Ella nunca ha dejado De hablar con su hijo De tener contacto O sea No se le han negado El derecho Porque el derecho El niño finalmente Pero ella ha tenido Contacto en todo este tiempo Con el hijo ¿Pero lo ha visto Personalmente? Yo tengo entendido Que ahora que está En Estados Unidos Si lo vio Pero no O sea Insisto El tema es el cuidado Personal Pero no El que ella pueda Tener contacto con él Que eso si ha sucedido En todo este tiempo Pero yo creo que Para mujer Cualquier mujer Es una de las peores Pesadillas Que te puede pasar Dani Yo me puedo llegar A morir Estar un día Sin mis hijos Me imagino El sufrimiento De esta mujer Ahora no entiendo ¿El niño es norteamericano? Si nació allá Es que nació allá Porque Mane cuando se emparejó Se fue a vivir allá Es que ese es el problema Y nació Sacar un niño Norteamericano De Estados Unidos Es muy difícil Y se separó Cuando tenía como un año Y ahí Ella se lo trajo A Chile Y obviamente existe Todo ese proceso Ese procedimiento Que también es legal O sea Ella era la tutora Legal del niño Se lo trajo En buena ley Digamos Y eso es lo que Ella está tratando De demostrar Ante la justicia Que tienen que devolverle A sus hijos Porque efectivamente En algún momento El papá Firmó los documentos Para que ella se quedara No sé si en Estados Unidos Se llama custodia Cuidado Tutela Pero había algo regularizado En el fondo Claro O sea Que cambió Para que él Porque si tenían Un régimen de visitas Ya listos Ya hablado Coordinado Algo tuvo que haber pasado Para que él No le devolviera al niño Como sí lo había hecho antes Claro Porque en el fondo Este era el viaje Que hacía todos los años Claro Que era pasar las fiestas Que era pasar las fiestas Disfrutar El momento que Como bien explica Ceci Estaba todo regularizado Eran acuerdos Que existían Durante muchos años Algo tiene que haber pasado Sin lugar a duda Una situación Que tendrán que resolver Ahí en tribunales Hoy día también Las últimas noticias Hablan un poco de Que el 4 de marzo Se realizó esta primera audiencia Donde también Mane tuvo que presentar Testigos De personas que conocían La relación Que conocen al hijo De Mane Sued Me parece por ahí Vi una publicación De Héctor Morales Que subió justamente A sus redes sociales Un gran amigo de Mane Otro actor de la época De brujas Que también él Tirándole toda la buena onda La buena vibra De que él sabe justamente De cómo está Luchando por esta situación Ahora también un papá Tiene derecho a vivir Con su hijo Y a tener las ganas De hacerlo Absolutamente Pero hacerlo bien No hay posibilidad Obviamente Pero también Si yo le doy La tuición de mis hijos A su padre El día de mañana Y pasan un par de años Y me arrepiento De haber firmado Sus papeles Y digo Yo también tengo derecho Porque tenemos que ponernos En la situación De todos O sea Un papá También tiene derecho A vivir con sus hijos Por un tiempo Y decir Yo quiero vivir un año Con él Vive un año tú Porque acá en el fondo Es como Llega a Estados Unidos Y no lo permite salir más Sí Lo que pasa es que Lamentablemente Los tribunales De Estados Unidos Son súper Etnocentristas Es decir Priorizan Al sudano norteamericano Que al extranjero Y como el niño Es estadounidense Al igual que su padre Lo más probable Que tenga Muchos más problemas En los tribunales de allá Y que salga Ojalá que no Por nosotros Por lo que está viviendo ella también Pero es muy difícil Que ella Tenga un juicio a favor Tomando en consideración De que Los tribunales Estados Unidos Norteamericanos Que trabajan En distintos estados En Estados Unidos Estados federales Y dependiendo De cada lugar Pueden ser Más favorable A la mujer Más favorable Al hombre No es acá Como acá en Chile Se rigen de diferentes leyes Acá en Chile Siempre la mujer sale como Entre comillas Más beneficiada Ante un tribunal Pero en Estados Unidos Es súper distinto Con el tema de los hijos Claro Con el tema de los hijos Pero en Estados Unidos Es súper distinto Porque en el fondo A favor del papá Digamos Él es ciudadano estadounidense El hijo también Y la que está reclamando Viene de Chile Y eso es lamentable Pero es su mamá No viene cualquier persona A reclamarlo No está bien Pero te insisto Son tribunales súper Etnocentristas Se preocupan de priorizar El beneficio Para el ciudadano De ese país Pero el beneficio Para un niño En Tukmuntún En no sé dónde Siempre va a ser Estar con su mamá Como que Por lo menos Con los O sea El país que sea La ley que sea Siempre Al menos que haya pasado algo Que la ley vea Que la mamá No está Capacitada Capacitada Para los cuidados De ese niño Y eso es un antecedente Que perfectamente Podría aportar el papá Que no sabemos Porque algo debe pasar Ahí en serio Pero perdón Pero es que además Que este veto Y legalmente En Estados Unidos También hay otro Sistema judicial De cómo enfrentar No solo está El abogado Querellante De Manesuet El abogado Defensor Del papá O el de la expareja De Manesuet Sino también Se vela por el niño Acá también La figura El juez Lo que determinó En estas discusiones Es que efectivamente El niño tenía que tener Un abogado independiente Acá también Se llaman curadores Al abogado del padre Y al abogado de la madre Justamente para velar Por lo que ustedes Están hablando Que tiene que ver Con los derechos del niño Eso es en todos La mayoría de los países Acá en Chile también Existen los abogados De los niños Cuando hay este tipo De juicios Que se llaman curadores Y son abogados Especialmente Para ver Todo lo que el niño Necesita Es como los derechos Y necesidades del niño Y que esté bien Más allá de la nacionalidad Pero es bueno El punto que pone Sergio Porque también Es una realidad Que de repente Nosotros en Chile No entendemos Bueno Que sea como sea Que sea una decisión Lo más breve posible Y siempre pensando En el bienestar Del pequeño Le mandamos A la distancia Toda la energía positiva A Manesuet Y a su familia Seguimos avanzando Y les quiero contar Que hablando de familia Gelwe Gelwe Nuestra Gelwe Nuestra Gelwe Esta media Media chistona Porque se le casó La hija Sí pues se casó La pequeña Se casó Se casó Y la abogada Dice que Lo que hay que hacer Es no irse a vivir antes Ojalá no entregar Ni la flor Ni el diamante ¿Para qué? Para vivir la magia La magia Después del matrimonio ¿Será tan así Daniela? Usted ya entregó la flor Lo discutimos Una pregunta Una pregunta Ya estamos de regreso En este día Miércoles Y Michael Roldán Hay un tema Que vamos a debatir Pero antes Hay un video De la tía Gelwe Sí pues escuchémosle a ella Porque reconoce Que tiene una mentalidad Antigua En los asuntos Del amor Conservadora No antigua No pero ella dice Ella dice Yo tengo una mentalidad Antigua acá Textual Para mantener la magia No hay que irse a vivir juntos Antes del matrimonio Lo dice ella Mire El matrimonio La agüidad Fue maravilloso Mágico Todo lo que ustedes quieran Pero Ella se había ido a vivir Antes con Alvarito Se casó por el civil Pero Ella ya no vivía conmigo Entonces ¿A qué voy yo? Que Estimo Pienso ¿Ya? Y creo Que la magia se va ¿A qué me refiero con esto? Ellos ya vivían juntos Independientemente Que se hubieran casado Por el civil Ellos ya vivían juntos Y ahora se casan Por la religión Ortodoxa Yo creo que Para que no se pierda Esa magia Esa magia Porque Allí en la agüidad Con Alvarito La agüidad Se fueron a un hotel De noche de boda Pero Yo digo ¿Cuál es el brillo? Se lo cuento Ya vivían juntos Entonces Yo La verdad Es que yo encuentro Que acá tiene que haber Una magia Y esa magia Se da exclusivamente Si La persona Vive Con sus padres Y se va A casar Y se casa Vive con sus padres Y se casa Y sale de la casa De la madre O del padre Sale vestida de blanco Eso es lo que yo pienso Es lo que yo siento ¿Cuál es el brillo? Que se vayan a un hotel Si vivían juntos En cambio Si no hubieran vivido juntos Sería distinto Y sería Mucho más bonito Mucho más mágico Ya ¿Quién le encuentra razón A la tía Gelweb? Ok Oye pochito Te estoy hablando En serio Yo vivía con mi mamá Y que pensáis Que ahora con el Mateucci No Pero solo diste a vivir O de tener relaciones A mí me dijeron Mi primer hombre fue Jorge Yo tenía 18 años Y Jorge me dijo Vamos a vivir juntos Le digo No, no, no Si tú te quieres ir a vivir conmigo Nos vamos casados Porque yo no me voy a convivir No voy a hacer eso Lo que hace toda la gente Yo para mí Si tú me amas De verdad Me tienes que sacar Casada de mi casa Y así fue Ahora A mis 38 años No estoy de acuerdo Con la mentalidad Que tenía a los 19 Ya ¿Cachabes? ¿Y por qué cambió? ¿Qué cambió? Yo creo Que la magia De irse a dormir a un hotel Como decía la tía Gelweb Es que te atiendan Al otro día Te vaya a ir A vivir lo mismo Tu departamento Cuando ya vivís Con el pololo Es mejor irse a un hotel Tomar rico desayunito Que te atiendan Llenar el jacuzzi Camita diferente Espejo en el techo Todas esas cosas Que no tenía en la casa Con lo que te han contado Sí ¿En el espejo del lado también? ¡Ah! ¿Qué están contados? Oye ¿Qué están contados? ¿Qué están contados? Yo nunca veo espejos Ningún Oye En el Burjalarab Todas las piezas Tienen espejo En el techo ¿Cuál es el Burjalarab? En algún contexto El hotel Siete estrellas Sí, iba a decir Yo me quedé Que es como En forma de un barco Que está en Dubai Sí Ah, pero en Dubai Para que tú veas Michael, me gustaría saber Tu opinión Porque si hay alguien Conservador de este panel Eres tú No, a ver Sí quiero poner en contexto Que Helwe cuando habla de esto Ella reconoce Y dice literal Yo tengo una mentalidad antigua O sea Ella sabe y entiende Que hoy día Las nuevas generaciones Ven todo esto De otra forma A mí me parece Que Helwe con su crianza Lo que está haciendo es Le pone demasiado énfasis Porque acá no es Si duermes o no Duermes con la persona Es básicamente El acto de tener relaciones Y él está poniendo Demasiada importancia A la primera vez Que es el romanticismo Que le pusieron A otras generaciones De que era bonito Todo lo mejor Y qué sé yo Cuando ahora También la gente sabe Y entiende Que las relaciones sexuales Van mejorando Con el tiempo Pero el Helwe se ha casado Tres veces ¿Las tres veces Tiene que haber cuatro? ¿Las cuatro veces Hasta después del matrimonio Hasta la noche boa? O sea No, no le pregunté a Helwe Pero me imagino Que por lo menos No vivir Eso que se casó Las cuatro veces ¿Sabes que yo Mucho más tranquilita Esperando O la primera vez Si acá es la magia De la primera ¿Cachai? Del primer matrimonio ¿Cómo te vas a casar Con alguien que no cacháis? Y cuando uno se compra un auto Primero tenéis que salir a probarlo Yo tenía una profesora De cocina en el colegio Que decía Chiquilla Ustedes tienen que catar Para que se sepan Quedar con el mejor La echaron del colegio Y Julita Julita Es muy obediente De sus profes No, no Yo no No, pero mira Yo no me fui a vivir Con quien Después yo me casé ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque yo vivía En la casa de mi mamá ¿Para qué? Era de mi mamá Y mi papá Era ir a pagar Pero no necesitaban Como probar un poquito La convivencia No, pues yo estaba Viviendo gratis ahí Pagaba una cuenta Pagaba y vendía La convivencia también Es importante Yo encuentro que Estirarse una piscina Sin agua Y casarte Y recién vivir O recién Vivir todo Por primera vez casado Depende por dónde Lo mire Porque te vayas a ir A vivir con alguien Y a dividir cosas Y proyectarte con alguien Que no tenés un compromiso Yo no viviría Con un hombre Que no es mi marido Pero es que el compromiso Se va haciendo Día a día Para eso yo me quedo En mi casa Y tú te callas La tuya Exacto Y somos felices Cabrón Y no encuentro Que sea por el tema Sexual Porque en el fondo Lo podría casarme Con alguien Yo tengo un hijo De 24 años Y hemos hablado del tema Y está estudiando medicina Que se yo Y está probleando Hace 5 años Ay el orgulloso Tiene que decir Que está estudiando medicina Pero hace 5 años Está probleando Los dos se cuidan Que se yo Y claramente Me imagino Yo que debe hacer todo Me imagino Yo sé que tiene 25 años Es que no va por el tema Que dice Mucho amigo No va por el tema sexual Va por el tema De que él se va a salir Y se va a casar Y después se va a vivir Con ella casado Porque mucha gente Lo quiere así Pero depende de la persona Por eso si papá Hay casos siempre únicos Pero no va por el tema sexual Sino que va por el tema De que irte a otro Casarte No vivir con alguien Sino que casarte Y vivir Pero ¿Qué hace la diferencia Entre casarse y la convivencia? Si estáis conviviendo Con alguien Los papeles Pero esos papeles Es una visión Súper tradicional Que también es respetable No También es asegurarse Con tus cositas Pero imagínate Dani Te casas Es más tradicional Imagínate te casas Ya Yo me voy a poner En la posición de una mujer Tú te casas O sea Tú te vas a convivir Con un gallo Al departamento de él Lo que le pasó A una niña conocida Que después te voy a decir El nombre La Vanessa Boric Está Está La Vanessa No era ella Pero también Pero también Porque la Vanessa Contamos que tuvo problemas Para sacar las cosas Porque vivían en el departamento de él Y ella equipó El departamento de él Te echan Y te echan Entonces tú Vas y te vayas a vivir No sé qué Y te echan Pero Dani Tú fácilmente Pues listo Vamos a vivirnos juntos Arrendamos algo en conjunto Hay muchas parejas Que deciden Listo Yo soy el contrato Y tú eres el aval Se puede arrendar Algo en conjunto Yo Yo Que es súper personal Ni cantando Me casaría Sin haber vivido con alguien Encuentro que es lo peor O sea Empezar a conocer Las mañas De la convivencia Empezar a conocer Todo lo que involucra Una convivencia Cuando ya tenés que El papel Pero ya no te casaste Perdón Tengo 38 Tengo toda la vida Para casarte No Pero te digo Cuando te vayas a vivir Con alguien Ya no te casás No te casás Porque te desenamorás Si el enamoramiento Dura dos añitos O sea Tú prefieres desenamorarte Casar Obvio Porque ya Porque si no No te pides matrimonio No te lo van a pedir Ya ves que la Dani Es una tradicional No Si te pides matrimonio Si te pides Si te pides matrimonio Si te pides ¿Cuál es una persona? Tú no vas a agachar Todas las mañas Si estés poloreando Pero la convivencia Es una cosa Igual te vas a ir Un fin de semana Igual vas a conocer Las mañas Si las mañas No No Yo viví con una pareja Tres meses Yo sabía que tenía Fecha de inicio Y de término Y fueron tres meses Casi de vacaciones Porque sabía que tenía Fecha de término ¿Por qué polorear? ¿Te viviste con alguien Que sabía que terminar? Porque por ciertos motivos No El vivir juntos Tenía fecha de término A eso voy Si yo me voy Un fin de semana Con mi pareja No es lo mismo Voy a disfrutar El vivir El día a día Dividamos las cuentas Dividamos la luz ¿Quién va al supermercado? Eso es parte De convivir ¿Qué hay de la canción de convivir? 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 No Este debate está encendido Continuamos con él Al regreso de la paz ¿Por qué la convivir? He caído preso Y yo no se me amó Este debate Si quieren que les diga Tía Gielwe Gracias A continuado Durante toda la pausa comercial No hay como poner de acuerdo A este panel Están los conservadores Y los más progresos No sé si te escucho No, yo estoy con Michael Siento que la convivencia Cambia muchas cosas En una relación Que no es lo mismo Estar de vacaciones Incluso irse de vacaciones Tres meses Oye, sí Estar de vacaciones La palabra lo dice Pero la cotidianidad Los problemas La plata La comida Mil cosas que van apareciendo En la convivencia Que uno no las vive Durante el pololeo Por eso yo siento Que es importante Como dice Michael Conocer bien a la otra persona A todo nivel Digamos cómo actuar Frente a una emergencia Una enfermedad Hay tantas cosas Que uno se desencanta Y además como dice la Dani También Como el enamoramiento se va Después uno ya le empiezan A molestar cosas Que al principio Encontraban Que incluso eran tiernas Uno dice Ay, qué lindo Hace esto Y después Oye, oye Siempre Sí ¿Pero tú no te casarías Yo, tío? No, yo creo que Realmente Como dice la Dani Como por el tema legal Una unión civil Me hace más sentido Que el matrimonio Eso Porque es solo Un tema legal ¿Tú te casaste por segunda vez? Sí, po ¿Tú te separaste? Lo que pasa es que la Dani no sabe Yo me casé una vez Con mi esposa Me separé Y después me casé Con mi esposa de nuevo Entonces tuve dos fiestas Oye, ten cuidado No, no, no No me desees mal No me desees mal No, no Pero estoy feliz ¿Pero tú te volverías a casar? ¿No con el mismo? O con el mismo No 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 Oye, justo ayer vi un ring De De Haría algo simbólico De Luis Como en el Me he gastado mucho dinero En abojado Se cerrando Me divorciando Es lo peor Que uno puede hacer chiquilla Por eso no hay que tener nada Porque uno tiene que tener No, no Es mejor Es mejor vivir Pasar los chanchos Es que depende De lo que tú quieras En ese momento Yo ahora que estoy como Bien Y tengo mi vida Así como a reíla No me quiero casar De hecho ¿Tú, Mike, quién ¿Te gustaría casarte? Yo sí Yo quiero casarme Yo no tengo claro Si quiero ser papá Pero casarme Me voy a invitar Tengo el rey de novio Ahí en la mochila Pero de verdad Nadie se quiere casar con él De verdad, sí Pero es algo simbólico Porque igual haríamos tribunas No simbólico Con papel y todo Pero antes conviviendo Sí, pues no falta novio Tú te vas a presentar ayer Nadie quiere No, pero no lo digas al aire Pabá Era el secreto También era el secreto No, yo me quiero ¿Qué? También me voy a presentar a alguien No fue el cumpleaños ¿Cómo era? Si no llegó, pues Si no llegó, pues No, no llegó ¿Cómo era? ¿Qué puta? ¿Cómo llegó? ¿Cómo era? ¿Cómo le voy a preguntar? ¿Cómo era? No, no, no Te voy a presentar a alguien ¿Cómo era? No, pero está conozco Vi la foto Amigo, no le puedes decir ¿Cómo era? Y echándole la foto Debe tener clarito como es No, pues si él me conoce Pero yo no lo conozco Pero le mostré la foto Y le gusté a otra foto ¿Pero te te pidieron matrimonio, Chechi? ¿A mí? ¿Te dijiste que no? ¿Sí te pidieron matrimonio? No, no me han pedido Chechi, tú me contaste ¿Qué te pidieron? No ¿Y qué te haces embarazar? Pues te fuiste a Disney No, pero no Con el matrimonio Ah, sí me fui a Disney embarazar, sí Pero no ¿Viste? Se me olvidan las cosas que me ponen Se me olvidan, sí ¿Y qué te pidieron si no fue a matrimonio? ¿Ah? ¿Qué te pidieron? No Su matrimonio No Le pidieron su flor Su flor Pulir el diamante ¿Qué era lo que me pidieron? Porque quedé embarazada Bueno, le pidieron pulir el diamante Y ahí nací Esa es un hijo Bueno Viste hombre Oye, no pregunte Hasta clarito lo que le pidieron No, me fui guatón A ver si le pidieron Y los juegos ¿Cómo lo hiciste con la...? Pero mira No, no, pero los juegos Con Harry Potter Pero si las veían ¿La veían las montañas rusas? ¿Le veís cara a montañas rusas? ¿Le veís cara a Splash? En Fantasilandia Ni siquiera a Splash Es que el Splash Sí, ese sí Barco pirata Le queda grande Ya ¿Saben qué más? Gracias por su sintonía Nos vemos mañana A partir de las seis y media Día jueves Con todo nuestro panel de cine Gracias Dani Gracias Michael Buscamos novio Gracias Sergio Gracias Ceci Canciones de cuatro cuarenta De mí No se hagan más A partir de las seis Perdimos